Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país Aprovechamos para saludar a doña Pilar Garrido, la ministro de Planificación y Política Económica Y tenemos el privilegio de tener con nosotros a alguien que yo tengo en muy alta estima A un colega que se llama José Olegario Sáenz O Olegario como le decimos los amigos Quien es funcionario de una de las áreas importantes del ministerio Y quien nos va a hablar del plan Pero antes de hacerlo Quiero aprovechar esta circunstancia Para recordar a alguien que estuvo aquí en el canal en más de una ocasión Estuvo incluso en un programa navideño Él fue actuario en el Instituto Nacional de Seguros Fue decano de dos periodos en mi facultad Fue invitado, repito, en este programa Don José Ángel Chacón Quien en el mes de marzo se nos adelantó Y es alguien que estaba muy interesado por los temas de la educación superior Por los temas del riesgo Y fue un constructor de instituciones Pasa sus restos y alivio a su familia Y a la familia de la Facultad de Ciencias Económicas Regresamos con Don Olegario una vez que el canal nos permita hacerlo Eso haremos Continuamos amigas y amigos en este programa Sobre el Plan Nacional de Desarrollo Y tal vez Don Olegario La primera pregunta es ¿Qué es un Plan Nacional de Desarrollo? Sin entrar al programa Concretamente al programa de esta administración A usted que Tenía Algo menos de años cuando llegó al ministerio A mí de plan Como se le dice En la jerga institucional Le ha tocado Un número No pequeño De De Plan de Desarrollo ¿Qué es un Plan de Desarrollo? Sí Bueno En términos Muy específicos Un Plan de Desarrollo Tal y como lo conceptualiza La Ley 5525 Viene a ser una hoja de ruta Una hoja de ruta que Plantea Cuáles van a ser Los objetivos que tiene Una administración Y Cómo van a lograrse Esos objetivos En función De los recursos Con que se cuentan Entonces Constituye per se Una hoja de ruta Para el logro De los objetivos macroeconómicos Que la administración Establece En su plan político El Plan Nacional De Desarrollo En esta oportunidad Tiene aspectos novedosos Desde su nombre Plan Nacional De Desarrollo E inversiones públicas Del Bicentenario ¿Verdad? ¿Por qué es novedoso? El nombre Es novedoso Porque en general El Plan Nacional De Desarrollo Siempre se le dedica A una persona El Plan Anterior Se le dedicó A don Alberto Cañas ¿Verdad? Y en esta oportunidad Se quiere destacar El hecho De que estamos En una época En la cual Costa Rica Va a cumplir Ya dos siglos De vida independiente Entonces Se denomina Plan Nacional De Desarrollo Del Bicentenario Y no solo Plan Nacional De Desarrollo Sino Plan Nacional De Desarrollo Y de inversiones Públicas En épocas pasadas Se realizaba También un plan De inversiones Públicas Sin embargo No había una coyuntura En la cual Se tuviera un empate Con el Plan Nacional De Desarrollo En esta oportunidad Se toma Con claridad El hecho De que las inversiones Públicas Constituyen Un elemento Fundamental Para el desarrollo Económico Y se realiza El empate Entre el Plan Nacional De Desarrollo Y las inversiones Necesarias Para lograr Los objetivos Que se presentan En el Plan El tema De la inversión Pública Es bien importante Porque la inversión Pública Lo que implica Es el capital Con que el Estado Tanto va a contar Para sus acciones Como Y de manera Más importante Cómo le va A contribuir A la sociedad A través De esa Infraestructura Si el Empresario Fulanito De tal Pone una fábrica Bueno pues El galerón Donde la pone Es su bronca Su problema Mientras que La inversión Pública Puede ser Una carretera Al puerto Cuando Cuando Costa Rica Empezó A exportar Hacia Chile Café Lo hacía Por un camino De mulas Luego ese camino De mulas Se convirtió En un camino De carretas Y Posteriormente Hasta un ferrocarril Electrificado Llegó al puerto De Punta Arenas Antes de que Decidieran Que el mejor Camino Era El ferrocarril No electrificado Hacia el Atlántico O al Caribe Pero Estas cosas Concesionada Una y la otra No Era la forma En que El Estado Le contribuyó A la sociedad Este endeudado País Como Espera O como Planea Plan El tema De la inversión Pública Bueno Existen varias Varias modalidades ¿Verdad? Dentro del plan Se destacan Proyectos Que están En etapa Ya de ejecución Que van a aportar Más recursos En términos De empleo Que ya estaban Ejecutados De administraciones Anteriores Proyectos De preinversión Que también Están En el papel Pero que se plantea Que se van a realizar En un mediano plazo ¿Verdad? Todo esto Está De una manera Estructurada De forma tal Que también Coincida Con otros objetivos Del plan Nacional De desarrollo En particular Si hablamos Por ejemplo Del tren Rápido De pasajeros Y el tren De carga Uno de los objetivos Que tienen Estos dos proyectos Fundamentales Aunque están En un horizonte De mediano plazo Es contribuir A un tema Fundamental Que es un objetivo De la administración Que es la descarbonización De la economía Entonces Dentro de los medios De transporte Que son amigables Con el ambiente Como el caso De los trenes Esto va a generar Una reducción De las emisiones De gases Efecto invernadero Entonces Es Digamos Un binobio Entre las posibilidades Que tenemos En este momento Dadas las restricciones Presupuestarias Y las alianzas Público-privadas Que puedan llegar A implementarse Para la consecución De la obra pública ¿Cómo hace El ministerio Para poner Juntas Las inquietudes De los distintos Ministerios Y de los distintos Ámbitos Que de alguna manera Tienen que estar Reflejadas En ese En ese plan Y Ahí tiene que haber Habido un diálogo Del que posiblemente Se disponía De unos nueve meses Para Converger En las Oportunidades Anteriores Habíamos hablado De sectores En este plan Nacional De desarrollo Hablamos de áreas Estratégicas De articulación Presidencial Tenemos siete áreas Estratégicas De articulación Presidencial En esas áreas Estratégicas Tenemos involucrado De manera Trazable Un conjunto De instituciones Que convergen A acciones Estratégicas Las cuales Van a generar Un apoyo Un soporte Para que se alcancen Metas de área Y finalmente Se logre Alcanzar Las metas Nacionales El plan Establece Cinco metas Nacionales Metas en términos De crecimiento De crecimiento Económico Reducción Del desempleo La que ya le mencioné De descarbonización ¿Hay algún número Asociado con eso O es más Bien Acciones Conducentes? No Todas las metas Son cuantificables Y ahora Vamos a hablar Un poco más En detalle Índice de pobreza Multidimensional Vamos a Implementar Acciones Específicas Detalladas Con metas En particular Para lograr Reducir La pobreza Multidimensional Y finalmente La desigualdad ¿Cómo se va A hacer esto? La determinación De los valores En cada una De estas metas Tiene Características Técnicas A diferencia De otras En otras oportunidades Habíamos tenido La aspiración En el Plan Nacional De Desarrollo Pasado De crecer Un 6% Pero la aspiración Nos dimos cuenta Que era una meta Realista Entonces ¿Qué hicimos? Bueno Trabajamos en conjunto Con diversas instituciones Que tenían A su haber El conocimiento Y la técnica Para poder asesorarnos Y decidimos Establecer Las metas En función De esto En el caso Del crecimiento Económico Fue vital El apoyo Del Banco Central De Costa Rica Ahí Mediante El uso De modelos Econométricos Llegamos A estimar Cuál Podría ser La evolución Del crecimiento De este país En un horizonte De 4 años En el caso De la tasa De desempleo Abierto De manera Conjunta Con el Instituto Nacional De Estadística Y Censos También Introdujimos Una serie De supuestos Con respecto A los programas Que el Plan Nacional De Desarrollo Establece Y el efecto Que estos programas Podrían tener En la generación De nuevos empleos Para el caso De la pobreza Multidimensional Tuvimos Asesoría De una Empresa Que nos Permitió Utilizar Un código R Que es Un programa Estadístico Para simular Cuánto Se reduciría La pobreza Multidimensional Si las intervenciones Del Plan Nacional De Desarrollo Llegaran A concretarse Para el caso De la desigualdad Tuvimos Que ser Muy realistas En Un análisis Que hicimos De la literatura Para el caso Costarvicense Vimos Que existen Cuellos De botella Muy importantes Y que la tendencia Reciente Es al incremento En la desigualdad Razón Por la cual La meta Era entonces Tratar de Mantener El coeficiente De manera Estable De esta forma Es importante Destacar Entonces Que Las metas En esta oportunidad Fueron Valoradas Y establecidas Con un rigor Más técnico Que en los planes Anteriores De desarrollo Y además Me parece Importante El ejercicio De congruencia Que tengo La impresión De que Cuando Por ejemplo Nada más Cuando se pensó Que Podía El país Crecer 6% 6% De lo que Crece China O lo que Crece La India Entonces O alguien No sabía En qué Contínente Quedaba El país O Había Algún Algún Problema Importante De Esa De esos Temas Hablaremos